¿A dónde me llevo? A la sala de rayos. Vamos a sacarte una radiografía de tórax. No, no porque a mí me da vergüenza que usted me vea desnudo. Pero por favor, si puedo ser como tu madre. Sí, pero usted no es mi mamá y a mí me da vergüenza que me vea mis partes íntimas. Voy solo. No, no, no. No puedo hacer eso. Vamos. No, no. Entonces llame un enfermero varón. Basta. Vamos a entrar. Basta. No. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, no sé. Me puse nervioso, doctor. Bueno, esperá. Tranquilízame. Te voy a traer entonces a un enfermero. Quedate tranquilo, ¿sí? Ya vuelvo. Hola. Buenas tardes. No, no te equivocas. Yo no peiné nada de esto. No sé, ya sé. ¿Te lo manda el doctor de aquella mesa? ¿El doctor? Sí, no lo conozco, pero te lo envía él. ¿Señor? ¿Usted me mandó eso? Ahora sí que no tenés capaz. ¿Me vas a decir o no? Ya te dije, Marcos. Vos estabas bajo los efectos de los remedios y soñaste todo, listo. Pero cuando yo te pregunté en la clínica, vos te pisaste, Luján. No, no. No, lo que pasa es que me pusiste nerviosa y no supe qué decir. Listo. Dijiste que me habías besado. No. No, otra vez no. Lo que yo te quise decir fue que si te hubiera besado no te hubieras dado cuenta. No me sé explicar, Marcos. Yo nunca te daría un beso. Listo. ¿Y por qué no? Porque gustó a otro chico. Pregunto, ¿no? ¿Se puede saber quién es ese chico? No. No, no se puede saber porque no se lo dije a nadie y tampoco te lo voy a decir a vos. ¿Qué parte no entendés? Me insistió con lo del beso. Y si tanto insistió porque le gustás. No, nada que ver. Aparte yo le dije que no había pasado eso, ¿entendés? Claro, y también le dijiste que te gusta a otro chico. Pero vos qué tomás, tenés lo mismo que toma mía, ¿eh? Tu boliche tan estúpida como ella. No. Yo no quiero saber nada más con él. ¿Por qué? Lugi, Lugi, ¿por qué? ¿Por qué? Si a vos te gusta. Él está enamorado de vos. Bueno, a lo mejor se le pasó eso. Seguramente ya se olvidó, ya está. Yo no quiero estar con un chico sabiendo que va a estar pensando en otra todo el tiempo. Yo sé que no va a funcionar. ¿Pero por qué? Pará. ¿Por qué pensás que no va a funcionar? Será porque... Porque yo nunca tuve nada para mí. Yo siempre tuve que aceptar la limona de los demás. No quiero más esto. En serio. Yo quiero ayudarte. No, 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 déjame. Sé bastante sufro con todo esto. No, 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 no